¡Gaah! ¡Duro dos horas, haciéndolo bien rico! ¡Duro dos horas, haciéndolo bien rico! ¡Buenas! El día de hoy no tenemos viaje en el vlog, tenemos el Día del DJ. Hoy jueves, 9 de marzo, por si no lo saben, es el Día del DJ o fue, depende de cuándo miren este video. Así que vamos a encontrarnos con los DJ más conocidos de Lima está viniendo gente de provincia, de Trujillo de Ica, de Piura, de Talara, así que acompáñenme para ver esta aventura, si eres DJ, si eres de Perú o si eres del extranjero estoy seguro que aquí, en este video vas a conocer un poquito más de tu DJ favorito. A mí me voy a recogerme en carro hoy día, ¿eh? Mira, 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 tengo chofer ¡Ay, mi a Miguel se ha esperado tanto, huevón! ¡Te vi, te vi, te vi, te vi! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¿Ya está listo? ¿Ya está gastando? ¡Me ibas a ir! ¡Tú, me ibas a ir! ¡¡Hola, bebé! Uy, Caris, igual es la primera lisura, huevón, de todo el video, huevón! ¿Sí? Que salga, ¿eh? ¡Hola, hermano! ¡Salito, salito, salito! Gente, estamos con Ibi Toa, el capitán del equipo de acá, de TV Mix ¡Qué emoción! ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Cómo surgió la idea? Eh, 2016 surgió porque inició todo esto de la transmisión en vivo y la verdad que tenía que acabar un curso en la universidad y que era marketing digital y je, ah, voy a hacer esta vaina y se creó TVMits y le pasé la voz a Freak, a Wogi, no me acuerdo quién más, a Yuna también. Y bueno, nos juntamos más, se mejoró la idea y ahora estamos en 2023. Acá estamos con Diego Alonso, que es el nuevo capitán. Así que te dejo la batuta, Chicho. Hola amigo Dash, ¿cómo estás? Tus personas son grandes. ¿Por qué, bro? Como tu cabeza. Presentación oficial, estamos acá con la gente, Taurus. DJ Kuru, rompiendo. ¿Y después quién viene? Viene DJ Yanji, DJ Evo, Sony, Lalo, Cero. El creador de Onda D. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo estás? Joaquín Zapata, con Lordo y Zapata, con T-cher, tu gorro. Sí, papi, gracias, gracias. ¿El que estaba de amarillo era Yesus o quién? No era Yesus. Parece Yesus. Me la robo. Soy guapo. Lo sé, las mujeres se calientan. Ya lo sé. Ahora sí, haces entrada oficial. Action, ¿qué tal? Sí, ya pudimos poder arrollar. Hola, soy Diego Alonso y mi color de polo es blanco. Pero explica, explica el contexto del polo. Ya, explícalo tú, explícalo tú para que no pienses que hablan muy guada. Lo que pasa es que una vez Diego se compró un polo de Bad Bunny y me dijo, oye, no te compres este polo. Y él también lo tiene. Foto acá, foto acá. Yo le pregunté, oye, ¿con qué polo vas a venir? Y él pensó que era una persona homosexual. Y me dijo, oye, ¿por qué no eres tan cabro y no vienes con qué ropa? Y ya, pues es. Ya, pero después lo pego. ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en medio mundo. Vamos a dejar su Instagram por acá. Tú vas a decidir qué tan grande crees que sale el perfil. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿No? ¿El señor? Esto no sale, esto no sale. ¿Contreras? ¿A quién quieres escuchar el día de hoy? O sea, no me digas topes, uno, uno. Lalo. Lalo. Hay expectativas. Bastante, bastante. Estamos, Lalo, estamos. Lalo, esperate, va a salir el tripo de arriba, bro. Es un gigante este, bro. Regálale su silla, regálale su silla. Bien, hermano, bien. Aquí, bien, no te visitaron. Es un milagro. He decidido venirte a visitar. A mí, a mí nomás. Solo a ti. Nice. Vamos a hacer una preguntita ahorita. Está a cargo de Alonso que la sepa. Viene al toque corriendo. Chapa en micro. Dice, esta es la respuesta. Si es correcto, sería su premio. Si no, siguiente pregunta. Adivinen, aunque sea, aunque sea. ¿En qué año se inventó la primera tornamesa? No, sí, no, sí. No, sí, no, sí. Ya, más o menos de 1950. No, 1940. 30, 30. No, 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 no. Sí, 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 sí ¿Cómo estás amigo? Ahora sí saludas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás papi? ¡Wow vecino para ti bebé! ¡Qué guay! ¡Hola de nuevo! ¿Has pasado el brío todavía? Amigo nunca, como tú, no creo ah Sí, que acabo más... ¡Doctor Rick! Este es el último fin de semana que estoy bebiendo Porque la próxima semana empieza la dieta Confirmo en este vlog ah No voy a volver a tomar en ningún vlog He fucked up ¡Y eso es! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso! Promete que un botón de la máquina vas a reventar ah No mira, ahí ya va a pasar control de calidad la máquina Si es que resiste, extremo El único que siempre tiene que traer Ya me voy, ya me voy Pi, 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 pi Primera pregunta mi gente, a ver ¿Qué año salió la canción Ahora Mami? Ahora Mami ¿2015 responde correcta? Nombre verdadero De D.A.I.Luyi ¡Completo! 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 Hola que tal Estamos acá en Premios Lodonuestro Soy Caleb ¿Y todo bien acá? Willy Smith hermano Todo grande No, no, es un placer Es un placer estar aquí No le voy a pegar a nadie hoy día El Slap ¿Qué tal? Dariano, ¿Vos lo Arche? ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver ¿Cuánto vale tu outfit el día de hoy? Otra cienso, Gamarro ¿Puedes llegar tarde? Gamarro ¿Compro original? ¿Pemano? Truchazo nomás mano Truchazo ¿Desde Ica o de Genascar? De Ica ¿Pero a qué hora arrancas tú sales el día de hoy hermano? Supuestamente arrancas a media hora Pero como el Perón no es tardón Y yo también Recién vamos a empezar en un torneo Tú eres un bravo de bravos Pero aparte de ti Ya viste el line-up ¿A quién quisieras escuchar? ¿O a quién de repente no has escuchado? ¿O qué sé yo? De toda la gente que está ahí En TMiX todos somos amigos de Teclas No muchos nos conocemos He venido a escuchar realmente a todos A todos, a todos Y siempre venir a aprender Porque estas reuniones son para eso Para aprender, para socializar Para ser amigos Ya, pero uno, dime uno Uno, uno, uno ¿Qué quieres escuchar? A la Z A la Z Para escuchar Subloscuras ¿Y si lo has escuchado ya? Obviamente Ya estoy compartido cabina con él también ¿Dónde han tocado? Hemos tocado en Naka Y este domingo 12 Vamos a vernos en Reset todavía Uy, en Ica Bravazo, bravazo Nos vemos adentro hermano DJ Rolo ¿Desde dónde hermano? Desde Ferreña de Pechiclayo Siempre con acá con la gente de TMiX Hermano, ¿cuánto tiempo es la música? Cuéntanos un poquito Para la gente que no te conoce acá Cerca de Ya de 11, 12 años por ahí Bacán, bravazo entonces hermano ¿A quién quieres escuchar el día de hoy? Yo sé que a todos Pero dime un nombre Un nombre A mi papi Donz Donz Cerrado hermano Estamos con DJ Cero ¿Desde dónde? De Trujillo, Perú Hermano, antes de continuar con esta banda ¿Tú te acuerdas de dónde nos conocimos? Sí No te acuerdas ¿Cuántas horas o cuánto ha sido el trabajo para venir hasta acá? ¿Cómo ha sido tu trip hoy día? Cuéntame Salimos 10 de la mañana junto con Lalo Y hemos estado una hora De ahí ir a la radio Llegamos a estudio Y ya después de tiempos Los nervios un poco Porque yo no soy de tocar en ambiente cerrado en radio Pero sí, de puta madre para qué Hermano, yo sé que tú eres uno de los mejores Pero aparte de ti en el line up ¿A quién quieres escuchar el día de hoy? ¿O quién de repente tienes alguna expectativa? Uy, a Lalo A vos Ahí también te quiere escuchar a ti Sí, cerrado hermano Entonces te dejo disfrutar tu chelita Ahí estamos hablando más tarde Infiltrados, infiltrados Tu ex está llamando todos los días Nadie los vio Nadie de los que ha estado acá los va a ver Estamos ahora con DJ Lalo Hermano ¿Cuántos años de experiencia? Unos 10, 12 por ahí 10, 12 años Hermano, ¿qué tal el trip? Estuvimos en la radio Pero valió la pena Así que ya estamos acá con la gente Para pasarla Y por eso han llegado tarde, pega Hermano Hermano El mundo de los remixes Hace un par de años Te volviste mucho más conocido Con los de los remixes Sí, se podría decir que sí Me acuerdo que fue en el 2020 Justo cuando entró pandemia Saqué el primer remix ¿Cuál fue? Que fue el de Regresa Que hice con Eva y yo Claro Consejos para los nuevos remixes A ver Nuevos remixes Calidad de sonido Los más importantes Nada más La gente está esperando tu set todavía ¿Qué expectativas? Yo sé que siempre sorprendes Y yo siempre le he dicho Eres uno de los mejores No solamente crujidos Sino de Perú Entonces ¿Qué hay para el día de hoy? Hay mucha gente Que de repente acá en Lima No te han escuchado No han tenido la oportunidad De compartir cabina contigo Y están acá Tienes razón Bueno, vamos a dejar que la gente fluya A ver cómo va la noche Y a meterle con todo como siempre Los quiero mucho Estamos locos aquí Estamos locos aquí Estamos locos ¿Qué tal? ¿Qué tal el DJ? ¿Qué tal el DJ? Recomendado Ahora le toca a este personaje Que siempre lo hemos visto ahí Todas las zonas de la discoteca Desde la más pobre Hasta la más pituca Siempre está ahí Con alguno de los DJs de TV Mix O cualquier DJ Asumo que lo contrate Y le pague Las cantidades exorbitantes Que piden Con ustedes El Chandu ¿Qué tal gente? Día del DJ ¿Qué representa para ti esto? Porque nosotros ya sabemos Que no eres DJ Gente que está fofeo con mis precios No, casi todos mis amigos Mi entorno son DJs Y es chévere poder conocer Esta comunidad de cerca Poder disfrutar con ellos Lo que es este Encender Emprender la fiesta Tú has girado por todo el Perú ¿Con quién has girado más? He viajado con Toa Con algunos artistas Con Mike Bahía Con Flavia Laos Con Mario Hart Yer Rivera Y si quieren chamber con Chandu ¿Qué tienen que hacer? Aunque seguro este joven Ya no tiene fechas Hasta no sé cuántas Igual nada más al Instagram No les va a responder ahí mismo Pero les va a responder algún día Espero que hayan un bonito día A todos los que son DJs A los que no Que sigan disfrutando Y apoyándolos Porque ellos son los que ponen Y arman todas las fiestas ¡Cerrado papi! ¿Qué tal gente? Soy Joaquín Zapata Felicia del DJ Estamos aquí en Donoso Yo quería andar DJ Hace ya 4 años En verdad Ha sido todo un placer Me encanta ser DJ Y ser DJ Creo que Es especial ser musicalmente Es hacer soñar a la gente Que era de buenos momentos Un saludo para los DJs que admiro Doncio Vicent De Rolo Contreras Peligro Vans Diego Alonso Hermano para que te sigan En Onda DJ Acá estamos dejando el Instagram En este momento La gente Un gusto poder apoyarlos Es un gusto ser DJ El modo DJ es maravilloso Hacer música Es lo más genial de la vida Hermano una pregunta ¿Cuando van a salir los vlogs Que grabaste en pandemia? Pero hasta ahorita no los veo Valeria Dos años Valeria y yo Valeria Estamos con DJ Yanji ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Escúchame hermano ¿Por qué ha llegado tan tarde? Puta Lo que pasa es que Hemos salido en la radio Después salimos a almorzar Después una jateradita por ahí ¿De dónde vienes? Desde Piura Oye ya están en Venecia ¿De dónde? En Venecia En Piura Ok ok Están tan fuertes las lluvas por allá Pero... Todo bien, todo bien ¿Cuántos años como DJ? Ya tengo 6 años como DJ Soy nuevo en realidad Pero ahí dándole fuerza a las redes sociales Y poco a poco salí hasta la gente Te hiciste muy conocido por Youtube ¿Cierto? En pandemia Te metí a hacer videos así en lugares Por ejemplo en la playa En las lunas por ejemplo Y ahí empecé a despegar un poco Cerrado hermano Espero que todo te siga yendo de la puta madre Turno de DJ EGO Hey yo familia Estamos celebrando el día del DJ como se ve Con la familia TV Mixa ¿Cuánto tiempo de DJ? Ya mi hermanito Un poquito más de 8 años En la escena Y cuéntame tú que estás por el norte del país Desde Chimbote ¿Cómo es la movida por allá? ¿Dónde has estado tocando? Mi hermano yo me he paseado por todo Casi todo el norte del Perú Estoy representando a Chimbote Chimbote ya tiene un representante Estoy prácticamente en todas las juergas de mi ciudad Y nada Siempre apoyando la escena Para salir adelante Hermano tu set de hoy Estuvo increíble Pero cuéntanos Aparte Aparte de lo tuyo ¿A quién quieres escuchar? Mira No es porque sea tu blog Pero te quiero escuchar a ti Si Diego Alonso Toco Quiero que toques Antes que te haces Ya pero uno Uno de line up Uno de line up Yo quiero ver a Lalo Claro Y quiero escucharlo también Pero yo los he escuchado un par de veces Ah sí He tocado con él He compartido cabina con mi hermano Pero igual Hoy Lalo también va a dar todo Yo lo sé Buenazo hermano Entonces nos vemos allá en la juerga Claro que sí Mi hermano A romper Turno de DJ Sony Mi hermano Estamos aquí Disfrutando al máximo Una chelita Hace un ratito nada más Hemos estado transmitiendo en vivo Desde la página de TVMIX Este evento está Pero a tope Espero que no sea el primero Que todos los años que vienen Sigamos haciendo esto Hermano ¿Cuántos años de DJ? Ya pues son los 10, 11 años más o menos profesionalmente Hermano cuéntanos Tú más te estás dedicando en ese momento Al rubro de matrimonios Eventos corporativos Sí, lo miro en los Matrix Ahí estoy todos los fines de semana Ahora yo tengo una duda Antes los matrimonios eran de repente Un poquito más tropicales De repente más de rock Más de música alternativa Sin embargo Los novios ya Ya son de la edad de nosotros Ya la gente que se casa Claro, exacto Es de la época del reggaeton ya Exacto La gente que tenía 28, 30, 33 años Hace 10 años No es la misma música que escuchaban Como en comparativa con la gente que tiene nuestra edad ¿No? Que estamos Hemos crecido con el reggaeton Un poco más de música urbana Entonces Los Matrix cada vez se parecen un poquito más a las discotecas Pero sin dejar Los clásicos del matrimonio Gente Han lo que más aman Y si esto de ustedes es la música Denle de principio a fin Nunca se rindan Porque siempre va a haber una oportunidad ¡Cerrado hermano! ¿Cómo estás? Soy DJ Woy Espero que la pasen bien Día de DJ Y de volante me da el pinche de verdad No me digamos ¿Cómo estás? Cansado con calor Pero bien Disfrutando acá el día de DJ ¿Qué tal de celebración de Leo? Hermosa Me han encantado todo el mundo De todos los sitios De todas las provincias Pero ha sido un día espectacular para todos ¿Cuántos años como DJ ya? Ya llevo 11 años como DJ Aunque no parezca Chivano Dímelo Chivano Tú has tocado por muchísimos lugares acá Importantes Muchas bibliotecas Muy reconocidas Muy top Cuéntanos un poquito A ver de este recorrido En estos años que has tenido Venga a ver Vengo tocando Desde 2011-12 Estoy pasando por casi todas las provincias de Perú La verdad le he pasado increíble Cada ciudad tiene Como que tipo Se puede hacer una esencia Única de cada provincia Que en verdad te hace subir Toda la adrenalina Y tocar con más emoción ¿Qué proyección Con tu carrera Con este año Con el próximo? ¿Cómo te ves? Este año Voy a hacer que es la miércoles Lo que es producción musical Ya estoy terminando mi estudio De producción musical Así que voy a salir algo contigo Hermano Te voy a poner en aprietos ¿Qué pasó? De todos los que has escuchado Un hombre Un hombre Un hombre Con de Azoita Me gusta Acero Media Laca también Es mi hermano Hermano Unas palabras para la gente Que quiere seguir tus pasos La verdad Que tenga mucho empeño De verdad Paciencia Que sean muy respetuosos Responsables Eso sí Y nada Todo el perseverancia En esta vida El que persevera gana Encerrado hermano Cerrado Yo no me voy a caer Como tu Que Eh 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 Casi ¿Con quién estamos acá? Estamos con uno de los creadores de Mashup de TikTok más famoso que hay a nivel internacional Y el creador fue acá, en Perú Te presento a DJ Tony El creador de Mashup de Tech Impala Junto con Faraón Long Shady Duro dos horas haciendo algo bien rico De las chicas en su favorito Todas dicen que me aman ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Salud, salud El es más pisado El ego El tipo no bebe Salud, no toma porque está lady Salud, peor Me ganó Me ganó Me ganó ¿Arrugas? Sí, bebé No puede No puede tomar No puede tomar Es una vez a las quinientas ¿Cuál es una vez a los putos fines de semana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por la pura No he pagado mi entrada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, qué buena Gente, estamos ahora con DJ Darzu DJ Darzu Hermano, te hemos visto reventar por TikTok ¿Cuánto tiempo? En la pandemia ¿Cuántos seguidores tienes ya en TikTok? Ahorita Un millón setecientos Un millón sete Qué bestia Hermano ¿Y cómo se te ocurren esas ideas para los mashups? Para los trends que haces ¿Consumes bastante TikTok tú o no? Sí O sea En realidad El tiempo libre Supuestamente Es estar ahí En realidad no Metiéndole siempre Hermano Y cuéntame ¿Qué gente famosa Ha hecho trends con tus videos? De los que te acuerdas Más o menos Que han estado Q1 Domelipa Rod Ah, gente pero ya muy grande Hermano ¿Qué tal el día del día de hoy? Llegaste un poquí Una chiquitarde, ¿no? Pero ahí estuvimos Ahí estuvimos ¿Qué tal? ¿Te gustó la idea? Chévere Súper Buen el ambiente Se siente la buena vibra Ya tienes que integrarte Más acá Tienes que estar con la gente Hermano Hermano Cualquier cosa ¿Dónde te encuentran? En todas las redes Cerrado hermano Para cualquier contrato Cualquier cosa Ahí está Cerrado hermano Puede ¿Qué tal? Desde Trujillo Dj Boss Hermano ¿Cuánto tiempo como DJ? Ya como 15 años De Dj ya ¿15 años? ¿De 3? ¿De 8 por ahí más o menos ¿Eres de la época de 0 o no? Por ahí ¿De qué local te acuerdas Más o menos De esa época En la que empezaste? Ramiro Norgue Con la 4500 Hermano He visto que últimamente Has estado rebotando Bastante en YouTube ¿No? Has estado haciendo videos Bien largos Con tus videos Es mi temática Es tu temática Y lo chévere Es que hay de todos los géneros Normalmente Yo y muchos DJs Hacemos de repente Un video de reggaetón Uno de electrónica ¿Qué se yo? Pero tú le has metido Pero de todo En un video Mi temática Es hacerla como en la disco Pues no es como que Cuando un DJ Deje de tocar Ponga el mix Y la gente siga ahí ¿No? O sea Se mantenga ahí Es mi temática Yo como por eso lo mantengo ¿Qué tal el día de hoy? Están haciendo varios estilos Como tocan Y no de puta madre El TV Mix De puta madre Cerrado hermano El mejor a los éxitos Y que siga sufriendo Y que siga subiendo Como la espuma Cerrado hermano No sufra No sufra Ya no llores por ella Ya no llores Gente Yo soy DJ Freak Y no fui a la fiesta de TV Mix Por imbécil Pero igual Suscríbanse al canal De este chato de mierda Señora Aparece TV 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 Si te gustó el video Suscríbete al canal De DJ Diego Alonso